Hola chicos, un saludo desde Colombia, por fin llegamos. Va para YouTube, va para YouTube. Chicas, entonces, para que lo tengamos, muy, muy, muy listo. Ese tour, si tiene un valor diferente, pues a $15 dólares, vale por persona. Si usted es así, solo mira un par de personas. Ubícate, ubícate, aquí hay cachapa. Colabore, colabore. Sí, sí, sí. Un momento, chicos, les voy a explicar un poquito también sobre el otro tour. En lo que es el city tour, nosotros no vamos a tener ningún tour opcional. Obviamente vamos a ver diferentes territorios que son resilientes y que nos enseñan, obviamente, la diversidad económica de lo que es la ciudad. Ustedes se van a asentar en el parque, en los cercanos a lo que es el Parque El Poblado o la Comuna 14. Una de las comunas más privilegiadas porque allí se asentan lo que son las inversiones internacionales y adicional a eso, chicos, lo que es el turismo. Llegamos a Colombia, carajo. Estamos aquí en el típico Colombia, Medellín. Vea allá cómo está la, cómo está la, ahora vamos aquí a un restaurante de carne. Y ella lo buscó así mismo. Así mismo. Vamos allá para el restaurante Andrés de Medellín. Una vaquita. Tremendo. Andrés. Todos nuestros mesas tienen vista al mar. Todos nuestros mesas tienen vista al mar. Están en la sur la... ¡Llegamos a Colombia y el Poblado o la Comunista! ¡Llegamos a Colombia y el Salafoto! ¡La Patina en la nevera! Gracias por ver el video.